Por debajo de la superficie, un animal que respira aire se ha adentrado en el mundo acuático de Alemania para pasar toda su vida debajo del agua. Mide poco más de un centímetro. Es la araña de agua. Reluce con una capa de aire atrapada entre los finos pelos de sus patas y de su abdomen. Esa es la clave de su ingenioso sistema de supervivencia. Debajo del agua y la seda, construye una telaraña abovedada en las plantas. Pero esta telaraña no sirve para atrapar a las presas. Cuando sube y baja desde la superficie, la araña transfiere aire a la telaraña. El suficiente como para crear un espacio habitable. Como si se trataran de las branquias de un pez, extrae un oxígeno precioso y dispersa el dióxido de carbono que no necesita. De esta manera, el agua más estancada puede conseguir un nivel atentado. Pueden sobrevivir aquí durante todo el día, alterando las tácticas de supervivencia de las arañas. Al salir pocas veces a la superficie, está protegida frente a los depredadores que hay arriba. Y este depósito de aire actúa como un lugar en el que hacer una escala. Tiene hambre, pero espera a que caiga la noche. Ve a la presa. Los afilados colmillos agujerean el esqueleto externo. La estrategia de la araña para poder sobrevivir en un terreno extraño. Le ha funcionado a la perfección.